y hola que tal amigos youtuberos aquí son bien estos de trayéndoles por tercera vez la beta abierta digo cerrada que chingado no sé que va la beta cerrada de steve steve no sé cómo se dice hay un montón de gente apareciendo a nuestro costado pero vamos a ir acá con mi amigo satanás adhiraelus saluda hola bueno y estamos acá en esa puesta de sol bonita pero ya no me acuerdo cómo se cambia el clima con que se cambiaba se cambia con la flechita arriba pero no me cambia el clima buen animo y mira que hay una no sé si te sale a ti esta prueba que dice fácil un día precioso acá adelante sí vamos entonces caminando así corriendo acerqué menos aquí un poquito cerca no te acerques a laura ese de ahí ponte si quieres no bordo tus esquís como quieras y vamos a ver qué tal nos va es una nueva misma una nueva parte del juego no no había visto y vamos a ver cómo va bueno es una carrera seguramente a ver un montón de árboles vamos a abrir verga para dónde es para acá abajo creo está lleno de árboles para dónde es no veo los puntos de control no veo el punto de control dónde está yo sí veo los puntos blancos no es el caminito blanco yo sí lo veo no 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 te juro que no lo veo ahora a ver a ver otra vez a ver vuelve porque qué raro no me aparece no me aparece no aparece que será o tú ya has hecho esta misión o no No, es la primera vez que la hago Sí, pues por eso se me hace extraño Ni siquiera tenías marcada la misión acá, como tú A ver, qué raro, vamos a ir por acá Porque acá de este lado hay un punto naranja Está por aquí, al otro lado de la montaña Bueno, no está al otro lado, está acá abajo A ver, vamos a ver en la montaña, ¿qué dice? O sea, a ver, me dice acá empezar aquí ya, pero A ver, ya, mira, le he puesto para jugar este desafío A ver si me, ahora sí lo capta Capaz se hubiera buggeado de cierta manera A ver, ya estás conmigo, ¿no? Acá Estoy acá arriba A ver, vamos a ver, me voy a acercar Si me aparece a mí, ya A ver, no te aviso Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Entra, entra, entra Ya, regresa, regresa Ah, regresa, regresa, ya Ya, me estoy acercando, me estoy acercando Una, dos, tres, ya, ya, ya Muévete, muévete Ah, no mames Con insultos No me aparecía, qué raro Ahora sí me apareció Ah, yo recién acabo de comenzar la carrera Porque entonces comenzó a mover hacia atrás En vez de ir para adelante Ah, ah Uy Ya voy Pero qué bonito paisaje Ay, me estoy llegando Yo lo veo todo como en un atardecer Está bonito Todo naranja Ah Sí, oh, oh Ah, no, 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 no 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 Espera No Ya Ya, chico mío Ahorita te acaso Ahorita te acaso Estamos con una girante raspalda de naranja Jajaja 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 Ahorita Casi me choco Ahorita 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 Es que comencé muy tarde yo Ahorita No es momento para perdedores No me hice un supercombo de 2.500 puntos Uuuh No puedo ni a 800 puntos Y me estaría contando una bolita ¿Cuántos puntos tienes hasta ahora? 1.500 Y así metiendo backflip acá al rato Jajaja Ay, no toe Ahorita De cabeza me fui Y te alcancé ya Tres 30 metros 12, 19, 18, 17, 17, 19, 21, 15, 14, 13, 17 Ah, no, ya estoy de 20 ahora Están detrás mío ya te escucho Puro backflip Puro Them No, me pases de b**** Damn La línea de meta enfrente 4159 puntos Bueno, vamos a otra vez 993, 4000 y pico A ver, vamos en esta Desafío Salón, orientación A ver, espera, pero ¿por qué no me sale? Ah, zona es bloqueada Digo, zona bloqueada Nivel 5 ¿Cómo la agarro? Desde acá Es el nivel 5 A ver, espera, tengo que subir Parece desde aquí Es el nivel 5 Yo ya era nivel 5 ¿Dónde será ahora? Había una zona por acá ¿Por acá? Sí, no sé, o sea, como que A ver La viste en la montaña Me está diciendo que está Una zona bloqueada Ah, por acá abajo es Allá, ya la vi Yo no veo nada por aquí Aquí es Tengo que avanzar y acercarme un poco más Tengo que acercarme más, dice ¿Dónde? A ver, ven, sígueme Tengo que acercarme, dice Es como que zonas para descubrir No, no tengo idea Pero vamos a ver A ver, a ver Cuidado con los árboles No hay un youtuber que suba esto ¿Ah? ¿Se ha prohibido todavía? No creo No, sí es beta No es alfa, ¿verdad? No, no es alfa No es beta cerrada Pero igual puede subirlo Me imagino que sí Pero no hizo estar a ningún youtuber Subir nada de estilo Mmm, seguramente Además de nosotros ¿Qué será? Bueno, pero cuando se suba este video Seguramente ya habrá alguno Ya Porque este es el tercero Ah, no No, no Me fui contra la roca Ya Ahora la pregunta es ¿Dónde estoy? Espérate Ah, ya estoy cerca ¿Estás perdido? No, no, sí, sí Ya estoy Estamos bien, estamos bien Mirá Me salió contra un arbolito ¿Quién pone árboles aquí? La naturaleza La madre naturaleza Ah, no más es cierto No, no más es cierto Ah, sojota madre Acabo de chocarme con un arbolito Y me he hecho ir en retro Sí, eso sí me hizo Que pasa varias veces ¡Ay, Dios! ¿Cómo no grabé antes el bus que me pasó temprano? ¿Qué te pasó? En el que te apareciste trepado en los hombros Y otro trepado adelante Ah, no, eso sí Cuando aparecen varias personas Parece que está pasando Pero seguramente ya lo arreglan después Ah, está gracioso ¿Cómo no lo grabé? A ver, con esto no puedo ir Espérate, espérate Eh, eh, eh Parece que con... Eh, tengo gusanito Con esquí se puede ir Está mal ¿Qué pasa? No, maldita sea Con esquí Ah Espérate, espérate A ver No puedo avanzar Se deja ir para abajo Maldita sea Ah, caminando a mi abajo Ah, ya sé Chao No, pues media hora después Otamae Eso es lo fregado Pero a ver ¿Estás hablando de una carrera más acá adelante? Sí, hay una cosa ahí, pero... A mí sí me aparece A ver, teletransportate porque... No, no me aparece para teletransportar Pero sí veo la carrera ahí en el mapa Claro, es que a mí me dice Cércate a la zona Porque dice que zona no es cubierta O algo así Caramba, no sé que no me manda hasta allá No, no, para allá A ver, si puedes descubrirla tú antes que yo Mejor O sea, que hasta que llegue yo El día del fin del mundo A estos personajes les hace falta el parkour de... Assassin's Creed 3 Sí, creo Trepa por los árboles Y te vas por los árboles Cuando Ubisoft no le mete parkour a un juego Ah, no más Solo es el único Pero la clásica de Ubisoft es encontrar bugs ¿Dónde están los bugs? Sí, una que otra vez no me ha aparecido, ¿no? Está bien, eso está bien O sea, significa que están ya... Yo quiero ver... Yo quiero ver el mundo sin cara Jajaja Ese no cree a Ubisoft que aparezca Era por motor gráfico Es que apareció a Ubisoft Claro, es que ese era por motor gráfico No era porque estaba mal codificado Era por motor gráfico ¿Qué sería? Porque estaría mal ahí Pero tiene que salir Tiene que aparecer Vaya sorpresa Y además es un punto de salida fantástico Entonces me dijeron Es un punto de salida fantástico Madre mía, Willy Número 6 Yo sigo en 5 Lleva Tres puntos Sí, también Acá ya se puede usar el snowboard Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, piéntalo, no Desbloqueado en el nivel 6 Yo no puedo entrar Ah, tamar Desbloqueado en el nivel 6 Ah, no, pues me voy Chao Ay, yo, yo, yo Ah, no, no ¿Qué pasa? Chao, padre ¿Qué pasa? De repente estaba tranquilito De repente me cae un cuerpo encima Ah, shit Tropecé contigo ¿Cómo que tropezó? Ni siquiera ni cerca estaba el tuyo No, yo sí me crucé contigo Angelito es nivel ¡Atense! A ver, vamos a ver si puedo ir a otro nivel Mira, acá hay un nivel nuevo Más abajo A ver, vamos a este A ver si puedes Más abajo Sí, acá, mira, ya me teletransporte Y lo empezamos al mismo tiempo ya Una, dos, tres Vamos A ver, ya Ya me aparece hasta la línea blanca Hola Oye, pura montaña ¿Qué es esto? Puta madre Sí, es que es de acrobar Si es de la carrera Por lo que yo No, no, no Con el arbolito, no No vale, que sea pura montañita Si es que hay mucha piedra Y eso te baja mucho la fuerza G Ah, la fuerza G es la vida Por si acaso Ah, no mames Es chiquita Ya llegué Sí, solo hay 364 puntos Yo 373 Bueno, o sea Más o menos A ver, busquemos otro Ya hemos hecho esa nueva Acá hay otro punto también Inexplorable Pero no hay punto también De misión o algo así Acá atrás hay otros A ver A ver, ¿qué es esta? Ah, mira, este es parapente Ah, probemos este parapente Pues ya, ¿no? A ver, ven A ver, voy para allá Te estoy parando en una piedra ahí Sostení el paracaídas Espérate, espérate No me jales Madre mía, güey ¿Dónde estás, caucha? Ahí está Ya, voy Una, dos, tres Vamos Hasta ahora no entiendes No te acerques mucho a la montaña 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 Porque si no No te acerques mucho a la montaña No te acerques mucho a la montaña Porque si no No te acerques mucho a la montaña Porque a la vez que suena ese pitido Veo unas flechitas encima mía Cuando suena el pitido Aumentan esas flechitas ¿Estás a cuenta? Sí Es supuestamente yo creo el viento, ¿no? Oye, pero ¿cómo es que estás tan rápido? El viento, su planilla No sé Creo que porque estoy medio pegado a la montaña Y el viento me está levantando Ah, no, no Ya estás a 104 metros mía Coño, el árbol Coño, el árbol Hay un paracaídas rosadito Sí No sé si es el El fantasma, ¿no? Que o sea, te dice Este es mi puntaje O es otra persona O medalla de bronce Pues si tú sacas bronce ¿Yo qué saco? Piedra Allá voy Mira, mira, me balanceo Mira, qué bonito Mira ese columbio extremo Así me voy a la verga Patrocinando por OJU PRO No mal Espérame, allá voy Hola, papu Hola, papu No Cabo Satanás, ¿dónde estás? Te sale un demonio Ahí muertes A ver, vamos a ver otro punto A ver qué más podemos hacer por aquí Bueno, este es otro Otro punto nuevo Ahora vamos a ver A ver, ven Mira, este es uno para volar Aquí estoy Bueno Es para aquí Ah, no No, espera Esto es ya Acaso Ah, no Ah, shit Ah, ah Ah, no Madre mía, güey No será como el ragdoll de gangbist Pero está bien gracioso Ah, 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 qué pasó Ah, shit Ah, 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 ah Ah, sigo cayendo Ah, sigo cayendo La madre Puta, estoy muerto No, estoy muerto Ah, está mal No, ya llegué Ah, estábue Ahorita te alcanzo, cabrón Carácter Carácter Aor, 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 aor A ver, allá voy. ¡Ah, no mames! ¡Traspasé a la verga! Traspasé todo de la madera, pero yo pensé ya me morí, ¿no? Bueno allá, wey. ¡Cabezazo dentro de la nieve! Pero después lo voy a hacer. A ver si te alcanzo, a ver si te alcanzo. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Este sitio sí que merece la pena. ¡Ahí está! ¿Por qué? A ver si... Ahí está, empezar aquí. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No hay nada, chingados, todo para nada. Ah, no, espera, ¿qué es esto? Hazañas. ¿Hazañas? ¿Hazañas de qué? Si me he muerto, no mames. ¿Hazañas? Ah, no, pues... Solo quiero una lasaña. Una lasaña. A ver, una última carrera más, yo creo, para terminar. A ver, mira, acá hay otro punto nuevo, no sé si podemos hacer. Esta es la que estábamos viendo, creo. Desafío K2. A ver, vamos. Ven, ven, ven. Mira, puedo llevar un objeto en la espalda, pero no sé para qué servirá. ¿De qué? O cómo se usará. A ver, ven, ven. Para que me muestres. A ver. Estoy ahí parado, no sé si me verás. Estoy... ¿A mi cosa o no? Estoy a seis mil setecientos... No me ves en el mapa. Seis mil setecientos sesenta metros, Kausen. Ah, ven, ven. Estás bien, ya. Sí, ven, ven. Para hacer la última carrerita y ya con eso terminamos. Es el momento que me siguen viendo. A ver. Eh... Después yo también voy a ver. Mira, me olvidé de mostrarles, ¿no? En el capítulo anterior. Acá tenemos diferentes deportistas. Con el que estoy usando es Nate Smith. También están mujeres. Como Kelly Williamson. Eh, Mason Bell. ¿Cómo cambias? ¿Ah? ¿Cómo cambias? Eh... Deportistas. Donde vas a cambiar el skate y todo su traje. Con R1 y L1. Ami Anderson. Está también Jean-Luc Castle. Está Rinko Kitano. Que es una chica japonesa, será chica. O sea... Billy Romero. Y... Michael Howard. Bueno, yo me voy con Nate Smith. Porque, bueno, es azulito. Y me gusta el color azul. Ya. Y... A ver si le puedo componer otro pantalón. Este es chistoso. Ah, no más. Este está bonito. Eh... Los puntajes, obviamente, los vas obteniendo... Por las carreras. ¿No? Esto es como tu dinero. Tengo 2.800. Eh... Me voy a poner... Pues este. Sí. 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 También. Lo malo es eso. Es que como que no... A veces no lo capta la primera. Ah... A ver qué más. Las botas. No sé si estas son las botas de este wey. Son las botas de él. Sí, sí, sí. Ah, 400. No me cuesta. Botas de... De Goku, ¿no? Es muy chérez. No estoy guardando para mi detrás de jirafa. Jajaja. 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 Bueno, a ver. Con eso, a ver. Vamos a ver si... Si aumentamos el poder. Bueno, no. Ah, te quiero poder. Ni poder. A ver. La casaca. ¿Cuánto está una casaquita de esas? Ah, su madre. Dos mil y pico. Puta, que están carísimas. Dos mil ochocientos. Ah, mira. Acá tengo otras... De otros colorcitos. Como esta, por ejemplo. Yo me quedo con mi azulita. Porque a mí me gusta el azul. Pero bueno. Eh... Ya, ven. Va a ser la última carrera. Con eso nos despedimos también. Ya, ya. Ahí voy. He pecado ya. Dame un momento que ya abajo. He pecado ya. He pecado ya. Un año después. Ah, la mierda. Estás en seis mil metros. Sí, ven. Alta sea, ya te dije. Usa la teletransportación de Goku. Ah, no más. Qué veloz. Sí, chiqui. Ya. Dos. Ahí. Uno. Ya está. Dos. Tres. Vamos. Ahora soy cafecito. Ah, no más. Me cambié el casco por unos auriculares. Ah, bueno. Más protección. Foco a ojo. Oh, shit. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Tremendo triple Pedro. Mirá, sacó la mugre. ¡Ey! Todavía pude. Eso es. ¡Esto va bien! Uy. Luego lo acabo escuchando ahorita. Cuantito sea. Ah, sí. Lo sabe a veces decir cuando es mucha altura. O cuando piensa que va a caer mal. ¡Uuuh! Ah, ya vi él llegado. Pero sacó el buen amor. ¡Ah! ¡Párate, párate! ¡Párate! Está detrás tuyo, Satanás. Ven acá. A ver, me te va. ¡Flepe, calma! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Por Pocky no la cuenta! ¡Ahí está la meta! Vale, venga. ¡Bronce! Te voy a sacar. ¡Ah, la verdad! ¡Uuh! 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 ¡Yo estoy en plata! ¡Ah, no mames! ¿Cómo que sabes de plata? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Estás en oro! Mira, en puntaje estás en oro. Ha sacado más que yo. Pero bueno, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta tercera parte de Step. Tal vez traiga más. Ya saben, si desean más de este juego denle like, comenten. Compartan el video, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Despídate, Satanás! ¡Despídate, Satanás! ¡Despídate más rápido, Satanás! ¡Por favor! Pero antes... ¡A huevo! ¡Eh! ¡Nos vemos, chao! ¡Eh! ¡Eh!